Hay preocupación porque esto puede indicar un primer paso en lo que es un operativo más a largo plazo, tal vez una guerra total, en lo que fue en realidad en los últimos más de 11 meses, una guerra realizada hasta ahora a fuego lento, de baja intensidad, el mismo 8 de octubre, cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamas, Hezbollah intervino en la guerra y desde ese momento viene lanzando proyectiles, Israel también viene atacando distintos puntos, sobre todo en el sur del Líbano, pero todo indica que estamos ahora ante un nuevo capítulo en esta relación tensa entre Israel y Hezbollah. Acá hay varios riesgos, uno de ellos tiene que ver con la situación humanitaria del Líbano, donde está claro que el país tiene poca estructura médica y logística para resolver una crisis de este tipo, pero también lo que preocupa sobre todo en Estados Unidos y la Unión Europea es la posibilidad de que otros sectores regionales puedan involucrarse, pensando sobre todo los justíes en Yemen y particularmente Irán. Si Irán se involucra, estamos hablando ya de una guerra de alcance regional que podría tener un efecto muy disruptivo en la economía y el orden internacional y eso es lo que preocupa en Estados Unidos particularmente porque estamos muy cerca de las elecciones. El gobierno de Israel planteó que esta operación militar, que todavía no se está llamando guerra, va a continuar hasta poder resolver la situación de seguridad en el norte. Hay una prioridad que definió el gobierno israelí, que es la de poder restituir a sus hogares a los aproximadamente 70.000 desplazados del norte de Israel y eso implica como mínimo empujar a los militantes de Hezbollah más hacia el norte o tal vez incluso una incursión territorial. Por estos momentos se está viendo cómo va a evolucionar, pero todo indica que la situación va agravándose y esto va generando preocupación también en distintos actores regionales y globales. ¡Gracias! ¡Gracias!